Bueno, en esta parte quiero dejarles una nota y es importante también, así de esta manera, que ustedes puedan dar solución a este problema. Me dejó de funcionar la calefacción y obviamente es importante para tiempos fríos el uso de esta calefacción. Entonces, yo ya registré, yo ya localicé cuál en sí es el problema de tantos chequeos eléctricos, los fluidos, en este caso, el que corresponde a todo el gas y todo el sistema. Entonces, aquí yo ya encontré el problema, pero en este caso vamos a ir de poco en poco, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí una pequeña prueba de la calefacción, ya está el rojo al máximo, aquí cualquiera de las dos opciones de los botones puedes presionar. Y aquí lo que va a pasar es que este no me está soltando, ¿ves? ¿Se dan cuenta? O sea, incluso lo llevé al máximo y pues no sale aire caliente. Obviamente está como tapa o como algún problema que tuviera dentro de esta zona, ¿ok? Pero como acabé de mencionar a ustedes, yo ya sé el problema. Entonces, vamos a irnos de paso en paso y voy a desarmar, voy a quitar esta portapapeles que vemos aquí. Y para esto, antes de quitar esa pieza que les voy a nombrar, es importante que apaguen el motor y es importante también que quiten el cable negativo de la batería. Entonces, aquí quitas estos tres pernos de portapapeles que se encuentran en la parte de abajo, que es muy sencillo. Ok. Ok, aquí desenganchas con la mano y pues este, sale. Ok, aquí va a salir. Muy bien. De lo que estoy hablando es que tenemos que ubicar a esta resistencia del motor del ventilador de las cuatro estaciones, de las cuales estoy hablando de la calefacción, ventilación y aire acondicionado. Ok, son de las cuatro estaciones. ¿Y dónde lo ubicamos? Lo ubicamos en esta parte. Ok. Cabe señalar que es importante primero la localización y es importante también saber la definición, qué función cumple esta resistencia del motor de ventilador. Ok. O también es importante también reconocer con otro nombre que lo vienen señalando como resistor. Ok. Como resistor de las cuatro estaciones. Muy bien. Esta resistencia es importante también saber que ayuda a ajustar las temperaturas de la calefacción y aire acondicionado dentro del vehículo. Aquí lo que estoy agarrando es la parte eléctrica, la conexión eléctrica. Ok. Entonces aquí vamos a quitar con mucho cuidado. Cada cosa que hagas tenga mucho cuidado, mucha precaución. Obviamente, el cuidado sobre todo que no se quiebre ninguna conexión ni nada. Ok. Entonces esto es el que va a dar solución, digamos, a que trabaje o funcione tu sistema de calefacción del aire acondicionado. Ok. Aquí solamente ya quité este cable eléctrico y el resistor o la resistencia del motor del ventilador de las cuatro estaciones se encuentra al otro lado. Entonces aquí vamos a ir bien con la cámara, vamos a reflejar. Ok. Lo que realiza o lo que hace esta parte, este resistor, es que permite que el motor del ventilador funcione a menor velocidad. Ok. Para regular el flujo de aire y evitar el problema de sobrecalentamiento. Entonces aquí, este, esta parte pues se me dañó, se me dañó y hay que verlo juntamente tú y yo. Hay que constatar el daño que puede ser corrosivo o algún, algo se dañó. Ok. Entonces es importante señalarlo. Ahora, primeramente vamos a saber cómo quitarlo. Ok. Esto tiene como una presión y aquí lo que vas a hacer cuando quitas esto, lo vas a trazar al lado de la, o de esto indicando el dedo, hacia la derecha. Derecha. Entonces, indicas a la derecha y este suelta la presión. Ok. Ya suelta la presión y obviamente puedes quitarlo. Y lo mismo cuando instales también vas a hacer lo mismo. Pones hacia la derecha y empujas hacia la izquierda. Ok. Entonces aquí vamos a quitar entonces esta resistencia del motor del ventilador de las cuatro estaciones. Reitero, de la calefacción, ventilación y aire acondicionado. Aquí le presento y es este famosísimo, el que da problemas en la calefacción. Del aire acondicionado. Yo no tengo todavía, no lo tengo aún a mano el nuevo, pero es esto, ya. Y pues quiero aprovechar el video. Si tienen algún problema con la calefacción, pues esto es, lo pueden reemplazar. Por último, una pequeña nota que quiero compartir con ustedes. Sabemos que esta pieza, ok, de la resistencia del motor del ventilador es una pieza electrónica. Esto está formado por una carcasa, un dispositivo electrónico de control y las resistencias instaladas. Entonces cabe señalar que la única solución por si te daña esta parte es reemplazar todo el componente completo. Ok. Muy bien, entonces les veo en el próximo video. Y así de esta manera, así de esta manera seguir todas las pautas de lo que venimos haciendo y algunos cambios y dando solución a todos estos problemas. Hasta la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.